semana conoció detalles de la investigación que desarrollaron las autoridades a la principal organización o red de crimen que estaba sustrayendo hurtando los contenedores del puerto de buenaventura esta es la principal organización dicen las autoridades conocidas como los cyber mediante el hackeo los sistemas de información obtenían precisamente los datos confidenciales claves con lo cual lograban sustraer estos contenedores con diferente mercancía por lo general era mercancía de tecnología televisores computadores y también cobre esto que fuera de una manera comercial fácil venderla en el mercado ilegal semana conoció esos audios en donde precisamente los dos cabecillas alias chucho y alias rentería sostienen una conversación un diálogo allí y en medio de ese diálogo se hacen reclamos porque comenzaron a descubrir que había un infiltrado en dicha estructura criminal escuchemos dígale rey quién es que es tan confiable el hermano o la prima de ese encuentro que nos salió ese día o sea sí por eso no hay que estar cargados porque si yo me llego a dar cuenta que ese man es el que nos iba a vender ustedes saben que toca hacer lo que toca hacer porque nos está agradeciendo a todos en este segundo audio que obtuvo semana noticias sobre las comunicaciones de esta organización se comunica alias rey una persona que hace parte de la segunda fase de esta investigación con alias rentería uno de los cabecillas precisamente allí están acortando cómo se hará un negocio precisamente de uno de esos contenedores hurtados según las autoridades no, no, oiga, vente vente sí, cuéntame, dígame ah, cosita a mano, sí, está viable pero entonces eso va con mosco ¿qué? son dos cajitas de 20, una lleva de esos roscones pequeños, pequeños y el otro lleva de lo que estamos hablando nosotros ¿los dos sirven? sí, los dos sirven, pero si, porque el de lo que estamos hablando nosotros, eso va por 91 de los de arriba y el otro se llama bajito, pero entonces ahí baja ahí cuadra, sí y, digamos, pregúntale que si lleva un solo muchachito sí, sí, uno solo y que ese es para el de los, para este que estamos hablando lógico, porque el otro que van a poner y el otro me la bajó por 9000 de los de arriba el otro sí y, 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 yo le tomé otro día la cuestión ¿pues sale ahorita? no, 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 el cargado, ya iba a cargar y guarda y sale el lunes ah, ya, 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 hagamos una cosa, hagamos una cosa, son las, son las 20 para las 11 ¿será que por ahí a las 12, nos vemos? no, lo que yo le digo es para que usted mueva desde allá, a ver si si tienen, no importa que, lógico, que hay gastos más allá porque este señor también se ocupa ahorita listo, ya, 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 ya lo deje 400 sirve ya, y, claro, y es comercial todo Por este caso, señala la policía, fueron capturadas nueve personas. El año pasado habrían hurtado más de 20 contenedores por un valor superior a los 6 mil millones de pesos. Para la policía de carreteras, esta es la principal organización que sustraía, que robaba containers en los principales puertos del país.